Se habla mucho de las creencias, del sistema de creencias, de las creencias limitantes, de que para tener resultados distintos tienes que accionar distinto, pero para poder accionar distinto tienes que pensar distinto y para poder pensar distinto primero tienes que cambiar las creencias. Pero ¿cómo esto se hace? ¿De dónde salen las creencias? ¿Cuál es el origen? ¿Y de qué manera conociendo el origen de las creencias las puedes modificar? De eso hablamos en el episodio de Mindset de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Estoy emocionada de estar por aquí contigo otro lunes como es de costumbre en tus lunes de Mindset, de mentalidad. Vamos a desarrollar esa mentalidad evolucionada. Es importante en esta transición si te estás moviendo de tu empleo a vivir 100% de tu negocio o estás emprendiendo, aunque todavía estés en tu empleo o vamos, ya tú estás viviendo 100% del negocio, pero sigues con esa mentalidad original que te trajo hasta aquí. Te recuerdo que lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Y cuando digo hasta allá me refiero al sitio a donde tú quieres llegar, ¿ok? Así que vamos rápidamente a hablar de la temática de hoy, que es el origen de tus creencias, ¿verdad? Porque mucho yo te hablo por aquí de que tu mentalidad está definida en base de tus creencias. Tus creencias generan pensamiento, los pensamientos generan acciones, las acciones generan resultados. Ahora, Marisa, ¿cómo rayo yo cambio ese chip? ¿De dónde saco la información para poder cambiar o empezar a trabajar en evolucionar esa mentalidad? De eso vamos a estar hablando específicamente de tres formas de las que se originan las creencias que tú tienes ahora, donde estás parado ahora mismito. Pero antes de meterle duro al tema, te quiero recordar que ya estamos a puntito de clausurar la segunda parte de la encuesta del podcast. Si no la has llenado, es una sola pregunta, quiero saber, de cara a esta nueva temporada o no sé cómo llamarle, después de los dos millones de descargas. Ya sé que quieres que deje este podcast como está, que refuerzo un par de temas, pero me están pidiendo un podcast de temas avanzados. Y yo quiero saber si tú te refieres a temas avanzados en la parte estratégica o en temas avanzados a nivel de espiritualidad y mindset, ¿ok? Así que es solamente esa pregunta, en las notas del episodio está el enlace, haces clic, contesta y ya, ni un minuto te toma, ¿ok? En las notas está el enlace. Muy bien, vamos entonces a hablar de esa conversación, el origen de tus creencias. Básicamente, apunta, este es un tipo de episodio en el que te voy a invitar a tomar apuntes. Tus creencias se forman de tres maneras, o sea, el origen de tus creencias son estos tres puntos y los voy a elaborar cada uno, ¿ok? Número uno, lo que te han dicho, o sea, a través de las palabras. Número dos, lo que has visto con tus ojos. Y número tres, las experiencias que has tenido, lo que has experimentado, ¿ok? ¿Qué edad tú tienes? Sí, sí, la edad hoy, al momento de escuchar este podcast, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto? Ok, muy bien. La edad que tú tienes es el tiempo aproximado que llevas escuchando lo que te han dicho. Te dije que eran tres fuentes de origen de tus creencias, ¿verdad? Lo que te dicen, lo que has visto y lo que has experimentado. En el primer punto, lo que te han dicho, lo que te dicen. Desde que tienes presencia en este planeta, desde que naciste, tuvieras lenguaje o no tuvieras lenguaje, te están diciendo quién eres, te están diciendo lo que tienes que hacer, te están diciendo en qué creer. Así que todo lo que viene por la palabra, lo que te dicen, basado en la interpretación que tú le das, con tus filtros culturales, los prejuicios de las costumbres o creencias de tu familia, creencias políticas, creencias religiosas. Ponte tú a pensar, lo que tú crees hoy, ¿por qué lo crees? Porque tu mamá te enseñó a creerlo, porque tu papá te enseñó a creerlo. Y no estoy diciendo que te lo cuestione, es que simplemente te lo plantees porque si quieres cambiar algo y no rascamos esa parte original, pues no vas a entender la estructura de cómo se forma una creencia. Así que no vas a poder crear creencias nuevas que te ayuden a avanzar hacia los resultados que tú quieres, ¿ok? Así que llevas dos, tres, quizá cuatro o cinco décadas, quizá seis, escuchando, escuchando lo que te han dicho que es la vida, lo que te han dicho que es ser feliz, lo que te han dicho del dinero, lo que te han dicho de ser mujer, lo que te han dicho de ser hombre, lo que te han dicho de tus maneras de ser, ¿verdad? De cómo es la vida, de lo que debes esperar o no esperar de la vida, todo lo que te han dicho de una forma o de otra, o lo has creído o lo has rechazado, pero llevas décadas acumulando información de lo que te ha dicho la jerga popular, la cultura, el abuelo, la tía, la maestra, el pastor o el líder de la iglesia o el verdad, dependiendo cuál sea tu entorno, tu contexto sociocultural. Así que si tú quieres cambiar el resultado, vamos a empezar a cambiar la creencia, pero la creencia viene de lo que estás escuchando desde que naciste. Así que la primera forma de cambiar esa creencia es cambiar lo que escuchas, básicamente, cambia la sintonía. Cuando yo te digo por aquí, cuidado con lo que te permite entrar a tus oídos, cuidado con lo que escuchas a través de la televisión, a través de la radio, a través de las conversaciones de otros que escuchas o las conversaciones en las que te metes. Si tú estás todo el tiempo escuchando, escuchando, escuchando información que refuerza las creencias viejas, ¿de dónde tú crees que van a salir creencias nuevas que te ayuden a cambiar la sintonía de tus pensamientos y, por supuesto, de tus acciones y resultados? Así que vamos a empezar tomando conciencia que si tú quieres que tus creencias cambien, tienes que cambiar la fuente de información que estás utilizando para nutrir a tu cerebro, a nutrir a tus pensamientos. ¿Qué puedes hacer? Escucha podcast como este, escucha audiolibros de información nueva, refrescante, puntos de vista diferentes, escucha conferencias, escucha a líderes que admiras en las áreas donde tú quieres crecer hablar de ese tema, pero escucha información nueva, que sea distinta, porque si sigues escuchando el mismo tipo de información y al mismo tipo de personas y teniendo el mismo tipo de comentarios, no va a cambiar nada. El segundo punto de origen, lo que has visto, ¿qué están viendo tus ojos desde que naciste? Tú estás viendo los patrones que te ha modelado tu familia. Si eres mujer, por ejemplo, los patrones que viste en tu mamá o en tu abuela o en la figura femenina que representó algún rol autoritario contigo, eso son tus referencias. Si esos referentes, tú dices, wow, es que quiero ser como ella cuando sea grande, así yo me quiero ver a su edad, así esa es la vida que yo quiero tener, pues simplemente sigue utilizando eso que estás viendo como modelo y sigue, sigue, o sea, con lo que te estoy diciendo, no estamos dejando de querer a nadie ni desestimando el valor de nadie en nuestra vida, pero ojo, lo que has visto es lo que replicas. ¿Recuerdas el episodio de la semana pasada donde te decía, el del viernes de manifestación, que lo que entras en el buscador de Google de la conciencia es lo que vas a replicar? Pues si lo que estás entrando, lo que estás viendo por tus ojos, lo que entra a tu vida, a tu cuerpo, a tu cerebro, a través de las palabras primero, lo que te dicen, y segundo, a través de tus ojos, lo que has visto, lo que has visto en patrones de conducta en otro, en patrones de creencia, en si ha, entonces ve, si hago esto, entonces me pasa lo otro, termina formando una base muy fuerte, que es la de todos los seres humanos que terminamos repitiendo por modelaje, ¿verdad? Los niños caminan, se le hace más fácil cuando ven otros niños caminando, y el ser humano ha evolucionado a lo largo de la historia a través de esta gestión, de estar repitiendo acciones, movimientos de lo que ve en sus pares. Así que cuidado con lo que estás viendo, y eso incluye tus redes sociales, cuidado con la gente que estás siguiendo, cuidado con lo que estás escroleando, cuidado con lo que buscas, porque el algoritmo te poncha, el algoritmo de las redes, pero también el algoritmo de la conciencia. Si no sabes de lo que te hablo, y piensas que te estoy hablando como chino, pásate por el episodio del viernes de manifestación, te voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que lo puedas escuchar, porque fue un episodio bastante intenso, de hecho, veo que les encantó, porque recibí muchos mensajitos en el DM, me hablaron de que estaba más claro que el agua, me encantó, me encantó. Si tú fuiste de esas personas, recibí tu mensaje, gracias. Todos los he contestado, así que si tú escuchas ese episodio y conectaste tan claro como el agua, déjamelo saber. Ustedes saben, los que lo hicieron, ustedes saben. Muy bien, entonces, cuida lo que ves, cuida lo que estás viendo en el día a día. Si los patrones que estás viendo en tu entorno, en tu oficina, en tu trabajo, no son los modelos que tú quieres, está bien. En lo que sales de ahí, tienes que estar apuntando a otros modelos, a otros patrones. Ten referentes, no un solo referente, no idolatres a un líder, no idolatres a un mentor, a una mentora, porque, ay, es que yo tengo que ser como ella, porque ella es la única forma de éxito que yo conozco. Es lo que tú sabes, es lo que tú estás viendo nuevamente, es lo que ves, pero tienes que tener a nivel cerebral referentes de que no solo esa persona puede, sino que otras personas como yo pueden y otras personas como yo lo han hecho, ¿ok? Y lo mismo si eres caballero. Esto aplica para ti, si eres dama, si eres caballero, da igual. El punto es que lo que estás viendo, lo estás repitiendo. Así que si quieres cambiar el resultado, también cambia lo que consume. Si te puedo dar un gran consejo que me dieron bien temprano en mi camino de juventud emprendedora, deja de ver las noticias. A menos que tú seas periodista y necesites recopilar información para hacer reportajes o para efectos de la profesión que tienes, bájale dos al consumo de radio noticiosa, al consumo de televisión noticiosa. Si tú eres del tipo de persona que se levanta con las noticias, hace café con las noticias, sale de la casa con las noticias, sigue con las noticias en el carro, mi pana, te voy a decir algo. Con razón llegas tan envenenas al trabajo. Con razón empieza tu día de trabajo en el negocio y estás que no, no te huelen ni las azucenas. Si te estás metiendo veneno desde que te levantas, o sea, lo que estás viendo en ese programa de noticias, aunque no lo veas, aunque lo escuches, te está bombardeando la cabeza de información negativa, de información que de ninguna manera te ayuda a crear una frecuencia que manifieste resultados. Te va a mantener en una frecuencia de caos, de crisis. Así que ¿por qué mejor no te escuchas un episodio de un podcast? ¿Por qué mejor no te escuchas un capítulo de un audiolibro que te inspire? ¿Por qué mejor no te ves un live de alguien que tú admiras y sigues y que se conecta por las mañanas a hablar? Palabra de inspiración. Cambia la sintonía, cambia la sintonía de lo que estás viendo a tu alrededor. Y por último, lo que has experimentado, las vivencias. Las vivencias nutren la base de datos de tus creencias. Lo que te dicen, las palabras que recibes, lo que has visto y las experiencias que has tenido. Y cuando hablo de experiencias, me refiero a donde han entrado en juego los distintos sentidos, ¿verdad? No solamente la vista, no solamente el oído, sino la experiencia completa, las emociones que has vivido, lo que ha pasado en tu vida. Si tú eres el tipo de persona que, por ejemplo, ha manifestado traición tras traición en amistades, en parejas, en negocios, pues entonces a lo mejor lo experimentado te lleva a creer que no se puede confiar en la gente. Lo que has tenido como experiencia en tu primera experiencia de negocio quizás no fue la más exitosa, pues te lleva a creer que tú no sirves para negocio. El hecho de que un proyecto sea un fracaso, en lugar de tú separar el fracaso y el proyecto allá, tú te sientes que tú eres un fracaso, ¿verdad? Y eso se convierte en una creencia. Así que lo experimentado también tiene sus dos centavos en tu sistema de creencia. ¿Qué puedes hacer? Cambia tus experiencias. Cambia tus experiencias. Cambia lo que estás experimentando. Tómate el café en otro lugar. Cámbialo de vaso. Cambia la experiencia de transporte. Toma una ruta distinta. Ten experiencias distintas. Provócalas. Provócalas desde la perspectiva más básica. A veces hasta sentarte en la silla opuesta de la que te sientas siempre. Levantarte una hora distinta. Cambiar de rutina. Las experiencias. A veces no tienes ni deseos de salir a un evento, a una actividad, a un encuentro. Pero esa experiencia, en lugar de tú estar en el día a día comiéndote el veneno todos los días del trabajo, de la oficina, de lo que estás haciendo. ¿Por qué no aceptas esa invitación a socializar con un grupo de emprendedoras o emprendedores? ¿Por qué no conectas con ese grupo que te está invitando a tomarte un café en la playa? Porque las experiencias cambian también la sintonía de tus creencias. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, en estos momentos, mientras tú estás escuchando este episodio, estoy volando en avión. Literal. Si estás viendo el episodio tempranito en la mañana del lunes 6 de marzo del 2023, estoy de camino a un viaje que, si te soy brutalmente honesta, no tenía muchas ganas de dar. Porque tengo bastante en el plato, tengo bastantes cosas que atender, bastantes cosas corriendo en proyectos personales, en proyectos familiares, en distintas situaciones que estoy atendiendo. Y esta razón de viaje tiene que ver con negocio, tiene que ver con mi trabajo. La razón principal por la que estoy escogiendo estar esta semana en ese encuentro es precisamente porque yo soy consciente de que si yo me quedo día, tarde y noche, día, tarde y noche, experimentando lo mismo que hago todos los días, eventualmente me convierto yo misma, aunque esté emprendiendo y aunque tenga un negocio exitoso, me genero mi propia carrera de la rata. Sigo dando vueltas en el mismo sitio y a mí siempre, siempre que cambio de entorno, siempre que me tomo un aire, siempre que pauso y aunque esté trabajando, cambio de ambiente, inmediatamente la experiencia, las experiencias, hablar con otras personas, chocar cabeza, cruzar el mar, como lo quieras poner, siempre me genera una respuesta positiva, distinta, me trae una nueva energía, me trae una nueva vibra, me trae inspiración a crear cosas distintas, me da perspectivas distintas. Y yo sé, en orden a seguir evolucionando mi propio sistema de creencias, que si yo cambio las experiencias de todos los días por estos momentos donde además de educarme, además de nutrirme, además de tener mis eventos en mi propia carrera, ¿verdad? Porque yo te digo a ti, invierte en ti, pero es porque yo invierto en mí y invierto el doble y el triple de lo que tú te imaginas. Así que en esta ocasión, por ejemplo, yo te estoy hablando de que yo, si me dejo llevar por lo que es cómodo para mí, lo cómodo hubiera sido quedarme y que sea otra semana normal de trabajo. Sin embargo, por metas, compromisos que me he puesto desde que el año empezó, que dije, este año va a ser el año de A, B, C, D, E, F, pues esas cosas no van a pasar. Si yo no cambio mis creencias, incluso aunque mis creencias actuales estén funcionando, yo puedo ver, yo puedo ver creencias que no me han ayudado a dar pasos en la dirección donde sí quiero dar, ¿verdad? Y yo sé que no, el trabajo no está hecho completo, el trabajo y el día que se acabe el trabajo interior, pues ya, entregaré los guantes y ese será mi debut y despedida. Todos tenemos algo que trabajar, todos tenemos algo que evolucionar, algo que crecer, algo que expandir. Así que yo estoy aventurándome en estos momentos a tener un cambio de experiencias, provocarlas, a veces simplemente dar un paseo por la playa, a veces caminar un rato en una ruta en la que no estás acostumbrado a hacerlo. Es el hecho de que cambies de aire, que cambies de ambiente, ¿ok? Ten experiencias, provoque experiencias y no tienen que ser experiencias costosas, no tiene que ser un viaje, no tiene que ser algo extravagante, pero a lo mejor ese restaurante al que siempre has querido ir y no has ido por la razón que sea, invítate a ti misma a tomarte un café solita y quédate allí mirando, invítate a almorzar tú misma, pero cambia las experiencias. Lo haces siempre con las mismas amigas de siempre, hazlo con otras amigas, hazlo sola, cruza a pie ese puente que has querido cruzar hace tiempo, saca a pasear el perro por esa ruta que nunca te has asomado, siempre ten en cuenta tu seguridad, pero cambia de experiencia, ¿ok? Así que si quieres cambiar, al final de cuentas, resumiendo, si quieres cambiar los resultados y estar consciente, reconoces que tus creencias no te están ayudando a avanzar, el primer paso es trabajar en provocar un cambio, sacudir, sacudir tu creencia y cómo lo puedes hacer? Implementando estas tres nuevas fuentes de información que nutra y cree y construya nuevas creencias, ¿cuáles son? Lo que ves, lo que, perdón, lo que escuchas, lo que ves y las experiencias que tienes, ¿ok? Si este episodio te ayudó a considerar algo que no has considerado, si lo entendiste, si tuvo una perspectiva considerablemente de valor para ti, solo te pido que me lo dejes saber para yo seguirle dando a estos temas. Me lo puedes dejar saber en el DM de Instagram, me puedes mandar un mensajito, Marisa, el episodio del Mindset, el episodio del lunes 6 de marzo, como quieras decirme para yo recordar cuál es. Me dejas saber tu feedback, me dices, Marisa, me encantó, el tema me encantó, definitivo tengo que trabajar con mis creencias, en fin, déjame saber si fue de valor para ti. Otra forma, todavía más fácil, es que le saques un screenshot a la carátula que sale en tu celular ahora mismo, mientras escuchas el episodio, ves que sale la carátula del episodio, el título del episodio y el número de este episodio, sácala un pantallazo, súbelo a tu historia, te llame como arroba renuncia feliz y eso es una forma de dejarme saber que te gustó sin tenerme lo que decir. Mucho más sencillo. Que tengas un feliz inicio de semana. Si quieres ver dónde ando y qué hago, pues entonces pásate por mi historia durante esta semana, pero especialmente hoy lunes para que te enteres. Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.